¡Ah, hola! ¿Qué tal estás, compañero? ¿Todo bien? ¡Eh, yo todavía sigo durmiendo! ¡Ah, perdón! ¡Que haga silencio, por favor! ¡Ah, que haga silencio! ¡Sí! ¡Ah, tú deberías estar despierta! ¡Ah, me comía! ¡Debería! ¡Ah, me comía! ¡Ah, le llamo mientras tanto voy a dormir, mi amor! ¡Por cierto! ¡Sí, mi amor! ¡Me pides comida y te vas a dar a dormir! ¡Entonces yo también! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah, me comía, mi amor! ¡Porfa! ¡Ay, yo ayer trabajé mucho! ¿Qué estás haciendo? Trato de darme la comida. ¡Ah, trato de darme la comida! ¡Lo siento, pero es un poco, ya sabes, de mi especie! ¡Así que dale a la Q! ¡Oh, sí sabe, ves! ¡Es toda una pro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Bueno, ya tengo comida. Así que hoy es un nuevo día, mi amor, porque hoy ya es amanecer... ¡Vamos a dormir otra vez! ¡No! ¡Ay, tú puro comer y dormir! ¡Como en la vida real! ¡Ah, no, lo siento, lo siento! Eso no lo dije. ¡Vente, mi amor! ¡Hoy vamos a tener una aventura super mega contra épicamente guay! ¡Ay! Mira, no se debe pasar por la puerta. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hoy! ¡Anonche te hice cositas! ¡Ah, no, perdón! ¡Esto no se dice! ¡Eh! Pero hoy vamos a tener nuevas aventuras. ¡Ay, vamos a salir! ¡Sí, no! ¡No, no sé qué hacer! ¡Ah, qué hago, mi amor! ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Ah, no sé si comprarte chocolate o regalarte flores! ¡Ay, mi amor! ¡Siempre te quiero demostrar de que tú me importas! ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Ey, ey! ¿A dónde quieres ir? ¡Ah! No sé, tú eres el que me debe mostrar. No, no, a ver, te voy a llevar a un restaurante. Así que sígueme, mi amor. Te voy a llevar a un restaurante cinco estrellas. ¡Ah, sí! ¿Y por qué no mejor vamos a esa casa? ¿A cuál casa no? ¿Para qué esa casa? Eh, porque dicen que esa casa es... misteriosa. ¿Hay algo en esa casa? Vamos a ver. ¿En esa casa dicen qué? Que hay cosas raras ahí suceden y hay una abuelita que... ¡Ey, yo conozco esa casa y ahí no hay nadie! Bueno, vamos a ver. No, no vamos a ir porque yo conozco y ahí no hay nadie. Tienes miedo. ¡Ah, sí! Pues a mí nadie me dice que yo tengo miedo, así que vamos a ir. ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, vamos. Pues, y hay que aprovechar que está lloviendo. Acampamos dentro de la casa y verás que no hay nadie. En esta casa ya yo he entrado y no hay nadie. Si eres por fiar. A ver, ¿quién te acodijo eso? Por ahí dicen los niños. Que hay una señora ahí que se mete con ellos, ¿quién es? Una señora... ¡Ah! ¡Ah! Espérenme un momento aquí, mi amor. ¡Ah! Este será el momento para trolearla. No tengo ni idea. ¡Eh! Espérame aquí. Voy a buscar algunas cosas. No te vayas a ir. Voy a buscar los materiales que yo lo tengo por acá. La voy a trolear. Yo a ella la voy a asustar. Ok, me llevo todas estas cosas por acá. Y le voy a dar el susto de su vida. Voy a transformarme en la vicegún la señora esa. ¡Ah! Ok, mi amor. Ya llegué. Ya estamos. A ver, vamos a entrar a la casa que supuestamente dice que es terrorífica. Pasa adelante. Ay, Dios mío. No sabe entrar a la puerta. Ahí está. Por fin lo lograste. ¡Uf! Me ha causado mucho miedo. No, mi amor. Tranquila que yo estaré aquí contigo. ¡Uf! Bueno, sí. Vamos a subir tú primero y yo después. ¿Cómo? Yo me llevo aquí. Pero ve la casa, no la tienes que ver. Así, por allá y por allá. ¿Pero qué? Ahí solo te la daña y está muy oscura. Eh, sí, sigue viendo, mi amor. Yo mientras tanto estaré aquí porque estoy asustado. Eh, no hay nada. Es mi momento para... ...tollearla. Ok, me quito esto aquí y listo. Mi amor, ¿es tú? No me parece gracioso. Mi amor, ¿dónde estás? No me parece gracioso que te vuelva así conmigo. No me parece gracioso que me asustas. Mi amor, ¿le? Mi amor. Mi amor, ¿le es tú? ¿Quién eres tú? ¿Y dónde está mi marido? Se lo está creyendo. Lo estoy creyendo. ¿Tú qué? ¿Será así? ¿Qué está pasando aquí? Necesito ayuda ¿A quién me podría ayudar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me hagas nada, por favor Aléjate, por favor Voy a llamar a la policía ¿Qué es eso? Oh, no, no, mira, la, la Adéjate Oh, por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Que todo eso lo me quiere dejar salir ¿Por qué haces eso? ¿Qué es eso donde está mi novio? ¿Qué has hecho con él? Tu novio está muerto No, 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 no te creas Donde lo lleves ¿Qué hiciste con él? Mira a tu novio aquí Sigue el camino ¡Aquí! ¡Oh, pero no me hagas nada, por favor! ¡Aquí! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Asómate! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Auxilio, por favor, ayúdame! ¡Ah! Te vas a quedar ahí encerrada ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Se lo creyó, güey! ¿Mi amor? ¿Mi amor, eres tú? Yo no sé, es que todavía está vivo Casi me descubro, güey Creo haberme escuchado, pero Todavía pensamos, güey, a fuera, no entiendo Mi amor, ¿dónde estás? ¿Mi amor? ¡Sí, soy yo! ¡Ay! ¡Yo pensé que te había matado! No, tranquila, mi amor, ya voy Espera, dame un momento Ok, ya, ahora sí Ven, sal, mi amor Sal, sal por aquí, por aquí Salta ¡Mi amor, ¿dónde estás metida? ¡Ay, mi amor, y todo esto! ¿Qué pasó aquí? Tenías que ver, amigo Una señora aquí me asustó Y yo pensé que estaba fuerte Vio cada vez de abajo ¡Ay, mi amor, no! Pero yo no... ¡Ay, yo fui al baño! Fui a la casa a buscar algo ¡Ay, no! ¡Mi amor, y me dejaste aquí sola! Lo siento, mi amor Disculpame, perdóname Ya va, deja que bote esto ¿Qué vas a botar? No, ya vas Oh, no, ya Ya, me tocó todo esto rápido ¡Oh, oye! ¿Qué? ¿Qué es eso que tenías en la mano? ¿Qué cosa? Nada, ya, yo no te... Eso me pareció lo visto aquí adentro ¿Qué? ¿Qué cosa? No lo veo... No No, no, mi amor ¿Eras tú? Lo siento, mi amor ¿Por qué me hiciste eso? Me asusté mucho Después de todo lo que pasamos allá Tengo como sueño ¿Sueño? ¿Qué tal si dormimos y cuando despertemos? Pues eso es una especialidad para mí Bueno, a dormir Ya va, espera Mi amor, te estás moviendo mucho Mi amor ¡Ay, ya! Ya me estás cansando Te estás moviendo mucho Ay, no Es de noche Mejor no voy a dormir ¿Qué suena por ahí? ¿Qué demonios? ¿Qué es ese bloque? ¡Oh! ¡Ahí está, mi güey! Mi amor Mi amor Se vino la... No, güey Esto es mucho ¿Qué? 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 Estoy viendo Hay un esqueleto aquí, güey Se está moviendo ¿Qué? Mejor me escondo ¿Hola? ¿Alguien ahí? Lo siento Sé que me porté igual con mi novia No lo vuelvo a hacer ¡Oh, my God! Mi amor, desperta Mi amor Creo que hay alguien aquí ¿Hola? Yo no sé Que despertada Tiene un sueño profundo, mi amor ¡Despierta, por favor! Está poniendo más sangre Espera un momento Esto se ve un poco sospechoso Lo estoy viendo yo mismo ¡Eh! Ah, desapareció, güey Ah, hola What the fuck? Una mariposa, güey ¡Ya voy, ya! Hay más sangre ¡Oh, no! Mi amor, ya, despierta, por favor Espera un momento ¡Oh! What the fuck? Es una oreja, güey ¡Oh, maldición, güey! Perdóname, Dios, mi Dios Sí he hecho mal Discúlpame nunca, Esmin Está lanzando más oreja, güey Tengo que matar esta mierda No puedo dejar a mi novia aquí, güey Mi amor Mi amor, despierta, por favor Volveros a lo matar ¿Qué demora es esto? ¡Es un caldero, güey! Mi amor, eh Hay una bruja aquí ¡Oh, maldición! ¡El caldero está botando calabaza, güey! ¡Oh, no, güey! ¡Yo no fui! Perdón, güey Ya aprendí la decisión Ya aprendí, mi amor ¡Despierta ya! ¡Cabrona, despierta! ¡No me voy a ir sin ti! ¡Ya despierta! ¡Oh, no creo que me va a dar algo, güey! ¡Oh, ayuda, ayuda! ¿Qué está pasando? Mi amor, despierta No, déjame Déjame, por favor ¡Oh, no se pega! ¡Oh, no, no, no! ¡Mi amor! ¿Pero qué pasa? ¡Oh, no, es la bruja! ¡Se convirtió a mi novia! ¡Mi amor, despierta! ¡Mi amor! Mi amor, esa es una muñeca ¿Es una muñeca? Sí, es falsa Mi amor, mi amor ¿Qué me pasó? ¡Ah, mi amor! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Fuiste tú? Porque tú me sentaste primero, mi amor ¡Eres una cabrera! ¡No, no! Lo siento, mi amor Nunca fue mi intención Tú me dijiste que me perdonaba Y ahora mira cómo me trata casi Un poco más Un poco más Y me vuelvo loco Un poco más Y me vuelvo loco ¡Sí! Creo que ya estás loco ¡Oh, no! ¡Qué loco! Mira, él es mi amigo ¿Quién? ¡Oh! Sí, es mi amigo Se llama Se llama ¡No! Como yo ¿Qué te pasa? ¡Ala jugando! Eres una cabrón Y no te lo voy a currar ¡Venga, acá! Yo no estoy loco Yo no estoy loco Yo no estoy loco ¡Oh, mi amor! Mi amor Ahí está, mi amor ¡ORчи! ¡Oh! Oh, oh! Ah 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ¡Gracias!